A partir de hoy el uso del barbijo ya no es obligatorio en Argentina, lo dispuso una resolución publicada por el Ministerio de Salud. Bueno, ahora el uso del tapabocas en espacios cerrados y en el transporte público de todo el país ya no es necesario. La resolución que oficializa la medida establece que cada jurisdicción puede adoptar sus propias recomendaciones. Por eso estamos en contacto con el doctor Jorge Hefner, que es inmunólogo, para preguntarle si la medida es correcta. ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Jorge, ¿qué opina al respecto? Bueno, estamos viviendo otro momento de una pandemia que persiste, pero con consecuencias sobre la vida humana, mucho más leves en gran medida por una vacunación que se ha extendido en forma así masiva. Eso es una buena noticia. La medida yo creo que en términos generales es correcta. Yo la complementaría, está complementada, pero le haría un poquito más enfático en insistir, más allá que no sea obligatorio, el uso de barbijo en ámbitos cerrados con alta concentración de personas. Por ejemplo, estoy hablando del subte en la ciudad de Buenos Aires, en horas picos, a las 9 de la mañana o 5 o 6, los colectivos en horas donde realmente hay mucha gente. Sería importante, más allá que se entiende la medida, porque es otro momento de la pandemia, mucho más favorable, insistiría mucho en eso. Insistiría también en, ahora que tenemos la ventaja de que hay una época un poquito más moderada de temperaturas, en lograr una ventilación efectiva y dar los esfuerzos correspondientes de las vacunas, que en ese sentido estamos un poquito atrasados. Claro. Ahora, entonces, usted no dice nada respecto de la falta de obligatoriedad, pero sí que se tenga cuidado, que uno trate de ser precavido. Sí, sí, yo creo que tenemos que mantener esa cuestión, porque todos sabemos que, primero, hay mucha gente que se está contagiando hoy por hoy, y si bien hay muchos, muchos menos, y es la buena noticia, menos números de fallecidos, hay personas que la pasan mal, básicamente, todas aquellas personas, muy mayores delgado, que padecen comorbilidades. Entonces, básicamente, en áreas donde tienes altas concentraciones de personas, por eso me refiero a los medios de transporte, es muy importante garantizar la ventilación, y si hay muchas personas, yo insistiría en el uso del barbijo como recomendación, más allá de que no sea obligatorio. Bien, en estos últimos días hemos visto con toda la quema de pastizales y demás, que estaba el humo, por aquí, rondando la ciudad de Buenos Aires, ni hablar, en Rosario. Por eso pensaba en el tema del barbijo, ¿no? Y mucha gente estuvo con problemas de garganta, pero una infinidad de personas. ¿Algo tiene que ver esto de respirar sustancias que podrían llegar a ser tóxicas? Sí, totalmente, totalmente. La quema de pastizales, todo lo que es quema, todo lo que es combustión, genera una nube de metabolitos que realmente pueden ser tóxicos. Y realmente, por las noticias que yo tengo de Rosario, realmente fue bastante pesada la situación. En esa situación, incluso, vos usando barbijo, no solamente te protegés del SARS-CoV-2 y otros virus, sino de que pequeñas partículas que pululan en el aire penetren en la vía respiratoria. Entonces, doble recomendación. ¿En Buenos Aires puede haber llegado y nos puede haber afectado? Sí, sí, no creo, porque la densidad no fue importante acá. Pero en algunas localidades de Rosario, por lo que veo en los noticieros y hablando con alguna gente, realmente impresionante como yo. Bueno, también hay que olvidar recomendaciones, ¿no? Consorvar la higiene, seguir lavándose bien las manos, aprender un poco de los médicos que tienen mucho entrenamiento en esto, porque es parte de su quehacer de todos los días, y también la ventilación en las casas, ¿no? Totalmente. Y a eso una tercera cuestión, absolutamente de acuerdo con las dos medidas que propones, los refuerzos en las vacunas. En la Argentina tenemos un programa extensísimo de vacunación. Si consideras primeras y segundas dosis, estamos llegando al 90%. Pero si consideras la tercera dosis, la primera de refuerzo, estamos sin llegar al 70%. Es decir, quedan millones de argentinos que les faltaría ese refuerzo, y por lo tanto también la cuarta dosis que es recomendada cuatro meses después del primer refuerzo. Muy importante completar esas dosis. También. Lo que ayuda mucho también, esta cuarta dosis, por ejemplo, es que si uno se infecta del COVID, es más leve. Así es. Así es. Así es. Le habla un paciente de eso. No escuché bien la última pregunta. Le habla un paciente de eso, con cuarta dosis. Sí, sí, sí. Es absolutamente recomendable. Incluso si vos padecés una infección, hoy por hoy se considera que vos después de dejar pasar mes y medio, dos meses, podés darte la tercera de refuerzo o la cuarta. Y con eso sube el nivel de defensa. Y hay estudios epidemiológicos en Europa y Estados Unidos que demuestran que esta dosis adicional, aún habiendo sido infectado, te otorga una ventaja adicional. Nosotros, Jefren, le agradecemos.